Bueno, yo he visto en los tribunales a algunos abogados histriónicos que grafican los hechos que quieren hacer notar a los jurados y a los jueces. Aparentemente eso es lo que quiso hacer la representante del movimiento Victoria Ciudadana para apoyar su contención de cómo se podría haber filtrado un listillo o listilla y meter o sacar cajas con votos en las jaulas y cambiar los resultados de algunos lugares complicados como San Juan. Pero radicarle una querella a esa representante por esto. Es como exagerado, ¿no? Tiquismiqui, le dirían en Maguayo. Y hablando de San Juan, el nuevo municipio quiso rescatar algo de la fiesta de la Sanse y anunció su celebración mayormente virtual, pero con artesanos en vivo. Claro, no fue el sal pa' afuera al que estamos acostumbrados, subiendo y bajando. Pero aquello de virtual tampoco fue como que muy efectivo y el COVID-19 alegremente invitado hasta agarró al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Pero éste también se llevó enredado como sospechoso al GOVE, aunque éste ya tenía puesta la primera dosis de la vacuna, lo que ciertamente, según los científicos, no lo hace inmune. El mismo lunes, yo me hice la prueba porque yo me hago la prueba regularmente y dio negativo. Eso fue el lunes, pero ese mismo lunes en la tarde fue que tuve la reunión con el alcalde de San Juan. Y por recomendación del secretario de salud, inmediatamente lo que he hecho es no tener reuniones presenciales y me estaré haciendo la prueba al cabo de cuatro días. Y ya que estamos con el GOVE, ¿habla bien o dice algo diferente cuando un hombre que debería considerarse hombre de Estado recurre a esta expresión para mostrar su enojo cuando se le pregunta si el nombramiento de Héctor Joaquín Sánchez como subsecretario de Educación es un atornillado? Es decir, que viene al puesto directito de ser comisionado electoral del PNP en las elecciones. Es un bochinche y yo no me presto para bochinche. En educación y salud las cosas como que no están pintando muy bien. Y por eso la legislatura ha interpelado a ambos secretarios. A Elba Ponte, la de Educación, se le cuestiona, aunque no es solo su responsabilidad la comparte con su gobernador. ¿Cómo van a empezar las clases presenciales en marzo? ¿Llegaremos? Estará preparado todo el edificio de educación, escuelas, maestros, personal para docentes, estudiantes, padres, transporte, comedores escolares, enfermeras, etcétera. Y todo esto en medio del escándalo que se ha detectado a miles de casos de gente que en educación cobra sin trabajar. Ahora quieren ella y el de Hacienda recobrar lo que mal pagaron. Que por lo menos me hago un listado para mandar a detener la nómina de un año atrás de todas esas personas que no están registrando ni ajustes y que se les refleja TRN para ir depurándonos y moviéndonos un año, seis meses y luego a tres meses. Los procesos de preintervención se hacen a nivel del departamento de educación. Ellos básicamente nos envían un archivo. Yo creo que lo importante de este proceso es que va a ser un proceso de preintervención más estricto de lo que ocurría en el pasado. Y eso ayuda a detener el sangrado de lo que está ocurriendo. Oigan, y para empezar las clases presenciales, en el porciento que sea, no solo se necesita infraestructura, es decir, escuelas, maestros, estudiantes y para docentes. ¿Alguien ha pensado en cómo llegarán los chamaquitos a la escuela? Ajá. Los porteadores escolares han estado detenidos por un año y necesitan marbetes y seguros. ¿Usted para transportar a los escolares en cada uno de estos huevos tiene que tener todo al día, marbetes, seguros? No, definitivamente, no solamente marbetes. ¿No están en estos momentos? No, en estos momentos, muchas compañías no cuentan con ello y otras están por vencerse, como en mi caso, que se nos vence el mes que viene la autorización. Salud parece que no está muy saludable y los funcionarios a cargo de la vacunación de la población están medio calientitos. Nos referimos al secret de salud, al doctor Carlos Mellado y los generales de la Guardia Nacional. Fueron abarcando demasiado con la vacunación y la fuente empezó a rebalsar. Y lo he visto muy organizado, muy organizado, no bajan a nadie del automóvil, ¿verdad? Menos que no le toque su turno para que no tengan que permanecer de pie. Por eso, pero siguen estando ya la gente que llegó aquí, pero para conseguir el turno la cosa está complicada. Esa pregunta la refiero al Departamento de Salud. Pero para vacunar a los adultos mayores de 65 años se deben acondicionar los lugares de vacunación. Un grueso por ciento de esta población tiene condiciones de movilidad, dependen de sus hijos y no tienen demasiadas destrezas en la comunicación digital. Que nos habían dicho, no tienen que llegar temprano, ya tienen turno. Pues nos dijeron, no, hoy los turnos no aplican, vaya a ser el fin de la fila. Y llegamos casi a Plaza de las Américas. Gracias a Dios que pudimos entrar. Todo adecuado, pero al salir se detiene porque hay que dar la misma información que dimos a la entrada. Se duplica el tiempo y esa información puede migrar de un lugar a otro. Lo que nunca perderán los adultos mayores es la dignidad. Y tú sabes qué, lo triste es que toda esa gente produjo para Puerto Rico. Y lo que es Puerto Rico hoy se lo debe a las personas mayores. Y eso no lo están tomando en cuenta. Empezaron con la gente de los hospitales, luego los médicos sanitarios que no trabajan en hospitales, siguieron con los fair responder, policía, bomberos y trabajadores esenciales, que pueden ser muchos. Mayores de 75 años, dijo alguien. Otro gritó, también los mayores de 65. Ajá. Está bien, pero el asunto es que son más de 700 mil. Luego clases presenciales. Pues que vengan los maestros a vacunarse y en el medio, se sabe que se vacunaron amigos, periodistas, trabajadores de la Comisión Estatal de Elecciones y familiares. Se reciben 41 mil vacunas por semana. No hay cama para tanta gente hasta que el secret de salud, todo despeinado, tuvo que decir esto. Ahora se van a vacunar pacientes mayores de 65 años. Dicen que Charly Delgado renunció a la presidencia del Partido Popular Democrático, pero quería dejar amarrada la cosa. Le tocaría asumir la presidencia a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, una buena política y funcionaria, pero todavía un poquito verde. Y los machos populares se lanzaron a morder. ¿Por qué sacrificar a alguien? Porque mi partido es un partido machista. Hay mucha testosterona en los partidos políticos del país y en relación a los populares, ya varios nombres se tiraron al ruedo. Imagine, Ferdinand Mercado, Jorge Colbert. El que mayor intención de voto tiene, dicen, es José Luis Dalmau, pero ¿será presidenciable? No creo, pero le quedan cuatro años. Lo siento por la alcaldesa de Morovis, seguirá siendo la isla menos porque las intrigas de los machos populares no le perdonan su atrevimiento. Y hablando de Charlie Delgado, ¿dónde tendrá el sentido común? Miren cómo confiesa un cuasi-delito espiar al actual alcalde de Isabela, que también es popular, pero no era muy amigo de él y ganó la primaria al hijo de Charlie. Y tengo la evidencia grabada. Como un ciudadano le preguntó si me apoyaba a mí y él lo siguió presionando hasta que él tuvo que admitir que no, que si quería que votara por lugar. Si nuestros políticos, funcionarios y planificadores no hubiesen sucumbido desde hace muchísimos años a la industria del automóvil, y este mapa de un metro que hubiese usado la infraestructura del tren fuera verdad, ¿se imagina cuántos dolores de cabeza nos habríamos ahorrado, además de cuántos miles y miles de millones también estuviesen ahorrados y ocupados en desarrollar? Por ejemplo, áreas verdes de esparcimiento. Hay una película con John Travolta y Nicolas Cage que creo que se llama Face Off, y trata de cómo el rostro de un narco por medio de la industria médica lo empiezan a cambiar para convertirlo en otro. Una situación parecida a la planteada por la organización fascista que pretende transformar a Donald Trump en Joe Biden para juzgarlo, encarcelarlo y disparar contra este último. Esa posibilidad sacó por el techo a este buen hombre. Joe Biden ha sido arrestado. El estado del estado está en disarray y ha estructurado con la administración de Trump. Hay una cirugía experimental que intercambiará las faces de Biden y Trump. Hold on. Hold on. This isn't even the insane part. Oh, it gets better. You ready? Here we go. So when you watch Biden's inauguration, you will really be watching Trump being sworn in for a second term. And when you are watching the Trump trials, that is really Biden paying for his crimes. Also, when Trump, as Biden, stammeres or slurs his words, that's because Trump is still learning to duplicate his speech patterns. You know what disturbs me? The fucking completely insane and stupid people who can actually believe something like this for one second. En temas relacionados bien por Canadá, que incorporó a su lista de organizaciones terroristas a los Proud Boys. Estos son los amigos de Trump, que descojonaron todo el Capitolio y aún andan por ahí como si nada. Mientras en Guantánamo se pudren un montón de musulmanes que no han tenido mayores responsabilidades que defender a sus países de la invasión imperialista y el saqueo de sus recursos naturales. A Barea no le renovaron el contrato en Dallas. Pues ni modo, me voy a jugar a otro lado y recaló en la Liga ACB de España. Y mire cómo fue su debut. Oiga y nos vamos con un chamaco que ya no es tan chamaco. Yo creo que debe de haber crecido de golpe y con la universal popularidad y la estratosférica cantidad de dinero ganado, se está curando con tipos que probablemente él vio de chamaquito, los luchadores de la WWA. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en Siete Días. ¡Gracias!